No, porque Paula me dice, ¿me armás vos el ron con pomelo que está re rico? Paula, tenés que poner un poco de ron y un poco de pomelo, no hay cocción acá, no hay una magia, hay que vertir dos líquidos. Pero, a ver, no. Te invito Paula vos ahora a que descargues, descarga Paula. Pero a ver, es lo mismo que al de la barra de un boliche, vos a veces flashees que te hagas un trago mejor que la persona que está ahí en la barra, ¿no? La persona que está en la barra seguro te haga un trago mejor del que te lo haces vos. No, no. No, y dejame que te explique. ¿Por qué no? No, y dejame que te explique. No, sos boluda, estás equivocada y dejame que te explique. Toda la vida quise hacer ese tipo de cosas. Faltan los hielos, los hielos de fondo que se escuchan. Mirá, no. ¿Estás equivocada? Y dejame que te explique. Si no me volcaba, no era tan borracho. Qué suerte que yo era la que estaba equivocada. Para la gente de Spotify, Facuanza se volcó. Te volcaste. Aparte lo peor es que te volcaste. Volcaste. A propósito. Estaba comprometido con el golpe de hielo, por eso. Yo me podía quedarme mientras... Y dale, que revolvía. Estás equivocada y dejame que te explique. No, no es así. Vos no sabés más que el que está atrás de la barra. No sabés más que el que está atrás de la barra. Pero sí le vas a poner muchísima más onda a tu trago personal que al trago enésimo noveno de centésimo que tuvo que hacer el pobre tipo que labura de estar atrás de la barra y hacer tragos. El tipo va a agarrar, va a poner hielo así a mansalva todo lo que pueda, va a poner un poquitito de whisky porque cuanto menos escabio use en la barra mejor para él porque más le van a pagar después a fin de mes seguro porque los ratas del lugar le van a decir que no gaste tanto escabio. Y va a agarrar y va a poner una manguera que según el botón que aprietes sale Fanta, pomelo, coca o Sprite. Entonces, es un trago de mierda que si vos te lo armás le vas a poner muchísimas más onda porque le vas a poner el hielo que te gusta, la cantidad de escabio que te gusta y la bebida que te gusta en una lata como corresponde. Ok. Me quedó bronca de la última vez que me hicieron unos huiscolas con una manguera de mierda. Bueno, pero... Yo estaba como, da, loco, rompete una lata. Pero es depende del lugar. Hay lugares que sí, que tienen latas y demás. Es el mismo lugar. Tipo, era un hotel, una barra te lo daba con lata, otra barra te lo daba con manguera. Bueno, por eso. Hay lugares y lugares, a veces yo... Una barra te lo daba como, eh, sí, cómo no, argentino, sí, Messi, te sirvo el trago. Y bueno, entonces... Y otra barra era como, mmm, auto turista, bueno, tomado. Bueno, entonces depende de la persona que te atienda, boludo. Exactamente. Obviamente. Por eso muchas veces vos te vas a armarme para el trago. Por eso prefiero que vos me armes el ron. Ah, ahí viste cómo te la di vuelta. Te halagué. Bien, Paula. Te halagué. Me gustó, me gustó. Y te dejé mal al mismo tiempo. Me gustó, me dejó bien parado, me dejó bien parado. Pero a ver... A todos los fans saben que yo sé armar ron con pomelo. Pero a ver, si yo no soy de tomar ron con pomelo, entonces... Que no sos de tomar ron con pomelo. Y vos tomás... Que soy de tomar ron con pomelo. Y vos tomás bastante, eh. Bueno, pará, bueno, bueno, tomo. Eso. Vos tomás. Vos tomás. Vos definitivamente tomás. Tomar, tomás. Tomar, tomo. Mucho. Pomelo con ron. Entonces. Entonces te voy a decir a vos que hagas ahí. Y lo mismo me pasa también. Si hay alguien que sabe cocinar y hacer sanguchitos, no es. O sea, que vos lo que haces es básicamente rodearte de gente que sabe hacer mejor que vos las cosas. Y vos no haces nada al respecto. Porque técnicamente siempre va a haber alguien que sepa cocinar mejor. Siempre va a haber alguien que sepa mejor que vos hacer el trago. Siempre va a haber alguien que sepa hacer mejor que vos cualquier cosa. De hecho, hay gente que seguramente está más capacitada que vos para hacer este podcast. Y venimos hablando con Gaby desde el cuarto capítulo, que es cuando entraste. Y seguís haciéndolo, ¿entendés? Entonces, de alguna manera, es porque cada uno hace sus cosas también. Bueno, la vida es una. La vida es una. Entonces, a veces hay que rodearse. Y si alguien hace, mejor sanguchitos. Que yo te voy a decir. Porque no es lo mismo ponerle mayonesa a los dos panes o al queso del medio. ¿Vos qué preferís? Pará, pará. No me lo digas. Hacete el sándwich. Y listo. Y no le pidas a nadie que tenga que hacer el sándwich. Che, ¿cómo preferís vos el ron con pomelo? Pará, pará, pará. No me lo digas. ¿Se entendió, no? O te lo tengo que decir. Te lo digo por las dudas. Hacete el ron. ¿Te molestó mucho hacerme el ron? No. Listo. Primero no. El cuarto ya. Es como, mirá, si tenés un vicio, tenételo vos, reina. A mí, cada tanto, mi novia me arma los porros, pero no me arma todos. Porque, viste, todos no te puedo armar, rey. Es como. Bueno, pero es de vez en cuando. Aparte, yo por lo general acá tomo vino. Entonces, ahí, no requiere una preparación. Claro. Entonces, como no tomo vino hoy. Fue una vez. Dejá de quejarte. Igual te banco porque yo te presioné a que tomes esto. Fue como. Paula me puso. Facu, coma. ¿Vino? No, ni siquiera te puse la coma. Ahí está. Entonces, como no me puso la coma, la molesté y quedó como, facu vino. Y le dije, sí, obvio que vine, Paula. Más vale que vine. Vos, ¿dónde estás? Siempre llegás tarde. Y después le mandé, no, es un chiste. Entendí lo que me estabas diciendo. Compré un ron con pomelo y vos vas a tomar ron con pomelo. Literal fue todo así la conversación. Y ella vino y se sirvió el ron con pomelo. Entonces, yo, como para que no sea tan de elegir yo la bebida, te lo armé yo, ¿entendés? Es como, bueno, pará. Yo te obligué a qué tomar, pero por lo menos yo te lo armé para que no. Pero el primero. Me dijiste qué rico. El segundo. Me dijiste muy bien. Yo ya te mostré dos veces a qué altura. Ahora te toca a vos el tercero y el cuarto. Bueno, pero estaban ricos. Uno, a ver. Mientras, aparte, te estabas haciendo el tuyo. Servir en otro vaso no te hacía nada. Aparte, a ver, siempre. Gabi, ¿vos tomaste un ron con pomelo o dos? Este es mi segundo. El primero te lo armé yo. Sí. ¿Y el segundo? Me lo armé yo. Ah, buenísimo. Porque el primero se lo mostré yo, se lo armé yo, se lo hice yo, porque él estaba haciendo todas las cosas del cablerío, por algo le decimos cables. El segundo le traje los guielos y se lo armó él. Porque ya a partir de ahí, ya sabe cómo sabía el ron con pomelo, se lo armó a su gusto. A ver, ¿es lo mismo que un sábado a la noche? Ya sé que es domingo, no lo digas. Domingo a la tarde. Claro, es domingo a las 4 de la tarde, como bien dice el chat. Y ya vamos por el segundo ferné con pomelo. Cuarto, hablá vos por segundo. No es ferné, Gabi. Ferné, hubo ferné. ¿Qué? Ron con pomelo. Sorry. Es que la costumbre del ferné. Es que rompimos un paradigma, mamá, el ferné con pomelo. Claro, rompimos un paradigma y esa mierda. ¿Vos por cuál vas? El tercero. Tercero. Es domingo a las 4 de la tarde. Ellos hablando re normal, en realidad. Yo voy por el... ¿Viste como cuando eras chiquito y usabas anteojos? ¿Cómo te decían? ¿Cuatro ojos? Sí, pero había una... Sí, pero había un apodo. ¿Cuatrochi? Cuatrochi. Yo voy por el cuatrochi. Ese era el chiste, pero como estoy borracho, salió mal. Salió mal. No, igual voy tres igual que vos. Tomamos la misma cantidad. El chiste que costó un montón. O sea, si ese es tu tercero, yo voy tres. Ahí va. Pero igual, a ver, vuelvo a decir lo mismo. A veces uno se encarga de la bebida. Y es el lugar que te tocó. Sí, de tomarla. Vos te encargaste de tomarla. A ver, yo varias veces me hice cargo. Es más, me parece raro que justamente... A ver, va a tirar factura, a ver. Me parece raro que justamente vos lo digas porque yo que voy a cada lugar y digo, no, hay que probar el ferné con pomelo. Entonces me encargo ese día de hacer los tragos yo. Ese día, noche. Me encargo yo de hacer los tragos. Y sé que todos van a tomar si hago yo los tragos por una cuestión de comodidad. Y prefiero eso e ir inculcándole a la gente que el camino es el ferné con pomelo. Tenés un recontra, punto. Gracias. Te recontrabanco a morir. De hecho, te descoloqué porque no podés creer lo que te estoy diciendo. Pero te voy a contraatacar un poquito. El ferné con pomelo... No, no podía ser todo tan lindo en la vida. El ferné con pomelo es muy rico. Me encanta. Lo milito más que la coca. Sin duda. Pero el ron con pomelo... La ron. Se milita solo. Cierto. Es como que, desde que yo probé ron con pomelo, le digo a la gente. Sí, estoy tomando un ron con pomelo. Ah, es rico. Próbalo. No, no. Me prefiero con coca. Bueno. Me chupa la pija. El ron con pomelo sí, te lo milito. Hay que pelearlo porque a algunas personas les gusta, a otras no. Hay que armarlo en su momento. El ron con pomelo... Ponete mitad y mitad. 60-40. 30-70. Ponete la cantidad que vos quieras. Va a estar riquísimo. Entonces, me chupa la pija si tomás ron con pomelo o no tomás ron con pomelo. Eventualmente, si lo probás, vas a tomar ron con pomelo. Sí. Bueno, a mí lo que me pasaba que... Por eso, la primera te lo armo. Y después armártela vos. Bueno, pero es como... Llevo toda una historia. Habrá dolido el chico. Pero llevo como toda una historia. Porque aparte, a mí el ron no me gustaba. O sea, ron con coca no me gustaba. Y ahora, ron con pomelo, desde que lo probé, dije... Y me animaría ron con pomelo y le metería un gajito de pomelo. Así como al ron con coca le meten un poco de limón. Al ron con pomelo le metería un gajo de pomelo rosado. Me ceba. Me ceba. Para la próxima compro un pomelo rosado. Para la próxima. Re vos lo que voy a decir. Pero hacemos un melón con vino. Es otra cosa. Es un trago completamente diferente. Hablemoslo. Hablemos de tus distracciones. Hablemos de tu cambio de idea. Está bien. Es ron. Porque me acordé que una vez lo tomé y me pareció riquísimo. Y vos querés tomar vino y melón. Perfecto. No tiene nada que ver. Podemos hacerlo. Obvio. Sí. De hecho, cuando... Porque dijiste una fruta, entonces dije, bueno, vamos. Yo cuando fui a ver a vos al Luna Park. Flora fue a ver a vos al Luna Park. Fuimos al mismo recital. Y el recital empezaba después de que nosotros teníamos el programa en pic. Entonces se nos ocurrió con la producción. Hacer como la previa al recital. Tomando ron con... Perdón. Melón con vino. Sí. ¿Cómo costó? Por el ron. Por el ron con pomelo costó decir vino con melón. Y nos armamos un... Cada uno tenía un melón. Teníamos un vino. Y teníamos que hacer cada uno su melón y vino. Y teníamos que hacer como una especie de, entre comillas, competencia. Porque con Flora, como somos de Boca y de River, todo es competencia. Sí, sí. Absolutamente todo. Los conozco. A ver quién hacía el mejor. Y bueno, creo que el mío fue mejor. Pero con una... Nada, fue mejor el mío y Flora puede... Y no, Flora puede dar fe. Flora puede dar fe que fue mejor porque yo me tomé el tiempo de sacarle todas las semillitas. Flora hizo así, sacó un par de semillitas y tiró el vino y lo empezó a caviar. Yo saqué todas las semillas, armé un buen vaso con el melón, tiré el vino blanco. Sí. Que me pareció más rico que el de vino tinto. Y hielo. Sí, es que en realidad tengo entendido que se hace con vino blanco, claro. Y hielo y lo tomamos. Y encima fue muy gracioso porque pusimos... Tomando melón y vino en la previa de Woz o en la previa con Woz. Una cosa así pusieron en el título las chantas de pic. Y de repente había como 500, 600, 700 personas que no solíamos tener todos esos números. Pensando que estaba Woz ahí. Pensando que estaba Woz ahí. ¿Dónde está Woz? ¿De cuánto viene Woz? ¿Y de hecho mi productora? ¿Por qué no está Woz? La productora cuando terminó el programa y nos estábamos todos yendo... Estábamos por irnos al recital de alguna parca a ver a Woz. La productora nos decía, boludo, entró un montón de gente. Y todos comentaban, ah, pensé que estaba Woz, ah, pensé que estaba Woz. No, no estaba Woz. Ese marketing no fue al colegio. Pero igual, cagate de risa, yo no lo conocía a Woz. Lo conocí, o sea, yo fui al recital ese en diciembre, ponele. Y en enero lo conocí. En el camping y todo eso. O sea, no es que por ahí había gente que decía, bueno, Facu lo conoció a Woz, subió un par de fotos, por ahí está Woz en pic. No. No había absolutamente ningún link de nada para que esté Woz con nosotros tomando un melón vino antes de su recital en el Luna Park. Y bueno, el click. O sea... ¿Por qué estaría en pic con ustedes? ¿Por qué estaría ahí en pic con nosotros? Bueno, por eso. Un día estaría bueno como que vayamos cambiando de tragos, ¿no? ¿No? Eh, hablá por vos. O sea, yo probé todo lo que existe. No, bueno, pero digo acá. Dos veces en sus combinaciones. Pero a ver, digo... Y ahora Ron con Pomelo. Digo acá en el programa, igual es lo más fácil, ¿no? El Ron con Pomelo lo conocí en enero. No va un año hace que... Ah, y eso de lo que... Y eso que... Tomás. Sí, sí. Tomo Ron con Pomelo. Tomás. Mucho. Vos tomo. Bueno, definitivamente evidente. Parece que tomo. La familia se puso de acuerdo para explicar que tomo Ron con Pomelo. Sí, tomo Ron con Pomelo. Pero lo tomo desde enero. Ni siquiera. En enero lo probé y dije, qué rico, pero me olvidé que existía. Y ponele que en abril, marzo, abril, hice un stream con Goncho y había Ron y había Pomelo. Y dije, a ver. Y volví a probarlo y dije, uh, esto está rapido. Y me gustó. Esto es lo mío. Mirá lo borracho que soy, ¿eh? Me gustó el pegue. Me gustó el pegue del Ron con Pomelo. Dije, ok, esta borrachera me sienta bien. Cuando te pones a señalar mucho. Es porque estás en la mierda. Es para explicar, viste. Te estoy hablando vos, porque yo veo doble. Entonces te estoy hablando vos. Te estoy hablando vos. Te estoy hablando vos, Paula. Quédate tranquila. Ahora le estoy hablando al de la derecha. Ahora le estoy hablando a ese que tiene cara de cámara. No, pero bueno. Por eso digo, un día podemos hacer para ir cambiando y que no te quedes tanto en el Ron con Pomelo. Que lo sabés armar divino igual. Gracias, Paula. Que es lo tuyo. No soy yo, es el mismo trago. Está bueno que lo sigas armando, pero otro día podemos mandar nosotros un clérigo. Ey, me ceba. ¿Ves? ¿Ves? Todo lo que tenga alcohol le va a cebar. Ey, me ceba. No, no. Te recontra. Y hacemos acá. Ponele programa. Cortamos la frutita. Un día que venga Flora también y que haya un invitado que sepamos que le gusta el clericó y demás. Traemos una buena jarra, frutitas cortadas. No, las cortamos acá de gulio. Vino y servimos clericó para todos. Pero traigamos otra gente. Tengo ganas de que haya invitados a mirar el programa, ¿entendés? Y les damos escabio, que si nos emborrachamos todos. Que paguen el escabio los que vengan. Pará, pará, rata. Sal, sal, sale caro. Yo te lo pago a vos. ¿Me vas a pagar los tragos de ron con pomelo que te tomaste? Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahí va. Te los regalo, Paula, no hay problema. Te los debo. Gracias, Paco. ¿Sabés por qué te los debo, Paula? Dejame que te diga. Porque yo te tengo que pagar a vos con dinero toda la buena onda que vos me das. Que también se tiene que pagar de alguna manera la buena onda. Ay, me mató. Todo muy hippie esto. No, 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 no Gracias.